...la mejor calidad de vida. O sea, Paloma Fiusa. ¿Qué tal? ¿Tomigues o no? No, no, la conocí en el programa Combate, claro. Tuvimos un reto, sí. Pero ella ha dicho que quiere enseñarle a bailar a Miguel Ars. Que le va a enseñar a bailar. ¿Tú qué crees? ¿Que tú eres mejor pareja que ella? No, 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 para nada. No, yo hice un comentario que solamente conocía que ella bailaba a Shea. Bueno, creo que todo el Perú sabe que solamente la vieron bailar a Shea. Si él baila a otro ritmo, obviamente lo va a demostrar en el reality, ¿no? Miguel conoce cómo bailo, ya le enseñé yo a él y a un grupo de modelos. Dice que tú tienes una química especial con Miguel porque han tenido una relación anteriormente. Entonces, dice que por ahí se vio mejor el baile. Yo creo que hay que aprender a ser profesional y creo que esa química la tienes que tener con tu pareja de baile siempre. ¿Pero te parece que Paloma baila bien? ¿Te gusta cómo baila? ¿Se desempeña bien? La vi la de bailar, me gustó también, pero yo me voy a quedar siempre con mi baile. A mí me pareció el mío, me pareció, a mí me gustó el mío. Tú también más.